Estamos aquí en el vertedero donde se ha presentado una emergencia donde el vertedero ha cogido fuego. La gobernación quiso poner la mano amiga para paliar un poco la situación y registramos una retro y un bulldog, pero los equipos de obras públicas vienen también para acá. Estaremos a trabajar y a seguir y a estar presentes en cualquier situación que se presenta, dar la mano y buscar a los otros. Un apoyo extraordinario de parte de la gobernación, la cual ha estado desde el principio y trayendo los primeros equipos que acaban de llegar aquí, a este vertedero, pero ya los equipos del Ministerio de Obras Públicas ya están pronto a llegar, vienen del camino. En cuanto a eso, estamos en la formación, tener paciencia, los trabajos ya están, se han iniciado desde muy temprano, el Ayuntamiento Municipal ha estado siempre activo con esta situación y ahora de hecho ya la solución definitiva a lo que es esta problemática va a empezar desde este momento. Gracias por ver el video.